Si estás cansado con tu sobrepeso o quieres seguir manteniéndote en forma quédate este es el vídeo para ti hola hola bienvenidos yo soy pino profesor hoy vamos a realizar una de las rutinas con las que he logrado perder más de 20 kilos de peso al final del vídeo les dejaré unas imágenes para que vean cómo ha sido el proceso y la evolución los que me siguen en mis redes sociales han podido ver el proceso completo los invito a que me sigan allí y me dejen todos sus comentarios ahora sí empecemos como siempre hay que mantener los buenos hábitos así que haremos un buen calentamiento iniciamos con movimiento articular vamos en el cuello arriba uno dos tres cuatro y cinco muy bien vamos a los lados uno dos tres cuatro y cinco muy bien va a ser muy bien ahora vamos a los hombros estamos calentando listo uno dos tres cuatro y cinco muy bien ahora vamos adelante uno dos tres cuatro cinco muy bien vamos a la cintura nuestro tronco uno uno dos dos tres cuatrontenman bailando uno dos dos cuatro cuatro y cinco muy bien lo están haciendo muy bien vamos a los lados uno dos tres cuatro y cinco 3, 4 y 5, muy bien, seguimos bajando, ahora vamos con nuestras rodillas, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, vamos a la otra rodilla, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a finalizar activando las articulaciones del tobillo, 1, 2, 3, 4 y 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, es hora de que empecemos con nuestro movimiento corporal, activar nuestro corazón, nuestros músculos y todo el cuerpo, ok, vamos a empezar allí, punticas al frente, vamos, estamos calentando apenas, estamos activando para todo lo que se viene, ok, ustedes ya conocen más o menos como son nuestras metodologías de entrenamiento, mantenemos allí, estamos calentando, aún podemos respirar tranquilos, pero estamos preparando nuestro cuerpo, muy bien, así es, manténgalo allí, muy bien, eso es, muy bien, cambiamos, vamos a hacer desplanamiento lateral, estamos acá, estamos activando, mantenemos moviendo nuestros brazos, que bien, que bien lo hacen, vamos, mantenga el ritmo, estamos calentando, estamos preparando nuestro organismo, vamos, vamos, muy bien, vamos, 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 ahora cambiamos, dalo en atrás, mira, arriba, y vas moviendo tus manos, eso es, muy bien, vamos, 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 mantenga el ritmo, estamos calentando, es una rutina muy completa, que les va a servir muchísimo, ya lo verán, pero tienen que tratar de mantener el ritmo, muy bien, muy bien, vamos, 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 vamos con rodilla al frente, mira, acabamos de hacer talón, ahora hacemos rodilla, muy bien, estamos calentando, vamos, sigue, sigue, si no puedes hacerla a mi ritmo, la haces un poco más despacio, pero luego vas a volver al video, te comprometes a hacerla a mi ritmo, ok, vamos, sigue, vamos, sigue, estamos calentando, estamos preparando, muy bien, eso es, vamos a un lado, seguimos preparando el cuerpo, pueden alistar agüita, tenerla por allí, su hidratación preferida, para que lo esté haciendo, ok, vamos, mantenga allí la patadita al frente, siguiente, vamos a soltar un poco nuestros aductores, todos nuestros músculos del tren inferior, muy bien, vamos a tratar un poquito en el puesto, vamos, ya casi vamos finalizando nuestro calentamiento, entonces, vamos a meter un poco más de ritmo, vamos, estamos calentando, estamos calentando, para poder aplicar ahorita ejercicios más complejos, listo, muy bien, vamos, eso es, mantenga el ritmo, muy bien, muy bien, vamos, vamos, vamos con Chupy Jacks, vamos, estamos en ese proceso, hoy ustedes lo van a iniciar de pérdida de peso, o los que ya estén en él, o de mantenimiento, recuerda que las personas que tienen tendencia a subir, este tipo de rutinas, le van a servir mucho, yo les voy a mostrar mi proceso, como ha sido, llegué a pesar casi 110 kilos, y allí vamos ya, ya vamos alcanzando los objetivos, aún nos falta, aún nos falta, por allí vamos, muy bien, marcha un poquito, vamos a recuperar, yo creo que así ya pudimos calentar, ya subimos la temperatura, ya aumentó la respiración, ya aumentó nuestro flujo sanguíneo, ya todo va marchando bien, ok, vamos entonces a empezar con nuestro primer ejercicio, se los voy a mostrar y nos vamos, vamos a dar inicio con sentadilla con salto, vamos a hacer 10 ejercicios, más o menos de 25 a 30 segundos cada ejercicio, y vamos a dar breves descansos en medio de los ejercicios, y eso lo vamos a hacer durante 3 rondas consecutivas, así que vamos pues con todo, vamos a iniciar, sentadilla con salto, ya lo conocen, listo, vamos pues, vamos, vamos, salta, despegas, vamos, arriba, 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 baja bien, baja bien, vamos, eso es, mantén así, vamos, mantén el ritmo, vamos, baja y sube, baja y sube, vamos, muy bien, vamos, vamos, falta poco, falta poco para acabar este, vamos, eso es, muy bien, relaja un poco tus pies, mantén allí, vamos con escaladores, se los voy a mostrar, ustedes tienen siempre por allí, entonces voy a hacerlo en el piso rápidamente, mira, este es el ejercicio que vamos a hacer, listo, lo tienen preparado, ya descansaron lo suficiente, ahora vamos, ok, vamos, vamos, mantén el ritmo, muy bien, muy bien, vamos, mantén el ritmo, vamos, muy bien, muy bien, vamos, vamos, ya casi vamos, eso es, si descansan, lo están haciendo muy bien, ahora vamos a hacer fondos para nuestros trices, mira que vamos a ir trabajando varias partes del cuerpo, es una rutina para todo el cuerpo que les va a servir de mucho, listo, vamos, vamos pues, vamos a hacer fondos, aquí, preparados, listo, ya, mira, baja y sube, flexiona sus codos y vuelve a extenderlos, mira, vamos, trata de mantener la cola en el aire, mira, eso es, es muy bueno para el trices, vamos, para todo nuestro brazo, flexiona y extiende el codo, mira, flexiona y extiende el codo, la cola está flotando, vamos, muy bien, es hora de pararnos, vamos a hacernos unos abdominales, porque vamos a trabajar todo nuestro cuerpo, de pronto en esta primera ronda, aún no sienten tanto cansancio, sienten que está fácil, pero ahorita con el pasar de los minutos, van a ver que las cosas diferentes, muy bien, vamos allí, listo, vamos a hacer esas abdominales, mira, listo, preparado, vamos, 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 eso es, mantén allí, relájate, respira, trata de hacer todo el ejercicio conmigo, mantén, deja que acabamos, mira, ya, muy bien, se pueden parar, se pueden tomar agüita rápidamente, los que lo necesiten, hidratar, vamos a hacer puñitos, mira, tenemos la guardia arriba, se los explico primero, vamos a ir al frente, y cuando nos desplazamos a un lado, o al frente suyo, como esté ubicado, va a dar un puño, listo, vamos, mantenga el ritmo, mira, a ver, saltico y puñito, mira, muy bien, muy bien, manténgalo, manténgalo, cambio de lado, vamos, mira, cambiamos de lado, mantén la guardia arriba, el otro puño, la guardia siempre está acá, a la altura de la cara, mira, golpea y vuelve, golpea y vuelve, manténgalo, muy bien, muy bien, lo están haciendo muy bien, vamos a alistar nuevamente la colchoneta, es el único material que necesitamos al día de hoy, porque vamos a hacer flexiones, ustedes ya la conocen, no se las tengo que explicar, lo único es, que el que no sea capaz de hacerla con las piernas estiradas, las va a hacer de esta manera, mira, si no las, si no es capaz de hacerlo con las piernas estiradas, vas a anejar las rodillas un poquito, y bajas, si puedes hacerlo con las piernas estiradas, la vas a hacer de esta manera, listo, vamos pues, vamos, 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 muy bien, muy bien, muy bien, vamos, 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 acuérdate un poco, vamos, muy bien, lo han hecho muy bien, los quiero felicitar, porque están trabajando muy bien, vamos, que nos faltan aún, algunos ejercicios para acabar la primera ronda, y tomarnos un descanso, listo, vamos a ir con desplazamientos laterales, y una sentadilla, se los explico primero cómo es, tocamos sentadilla, volvemos y tocamos sentadilla, mira, listo, ya lo tienen, ya descansaron del anterior, vamos pues, listo, vamos, 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 manténgalo, venga, con una mano me tocas el piso, mira, mira, eso es, muy bien, no se me robe la sentadilla, no es que bajes a tocar el piso, y se robe la sentadilla, no, tienes que bajar un poco, que tu rodilla se flexione, muy bien, última, última allí, eso es, lo están haciendo muy bien, volvemos a comer la colchoneta, porque vamos a hacer una plancha, recuerden que la plancha, sirve para muchas partes del cuerpo, y es un ejercicio muy completo, listo, ustedes ya lo conocen, vamos a hacerlo, vamos pues, vamos, ya, 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 vamos, mira allí, mantenga el cuerpo allí, recto, vas a pensar en otra cosa, recuerda que el dolor no existe, el dolor es mental, lo que existe es la sonrisa, y ustedes van a sonreír mientras hacen este ejercicio, mira, muy bien, sigue, sigue, ya casi acaba el tiempo, es que es muy corto el tiempo, vamos, muy bien, eso es, muy bien, ya se puede parar, mira, muy fácil, le estamos a dos ejercicios, de terminar nuestra primera ronda, recuerden que vamos a hacer tres rondas, listo, el siguiente ejercicio es muy sencillo, vamos a hacer zancada, ustedes ya lo conocen, al frente, zancada, al frente, zancada, ok, vamos pues, preparados, listo, vamos, zancada, mantenga la postura, muy bien, la respiración, muy bien, muy bien, vamos, vamos, eso es, espalda y tu mirada al frente, mira, eso es, eso va a llorar un poco, van a escuchar el sonido de la lluvia, pero no podemos parar de hacer ejercicio, vamos, eso es, muy bien, muy bien, vamos, última, ok, muy bien, descansen, relajen un poquito las piernas, vamos con el último ejercicio, ustedes ya lo conocen, es mi ejercicio preferido, los que lo conocen, saben cual vamos a hacer, los burpes, les aliste nuevamente su posicioneta, y vamos a hacer, unos burpesitos, preparados, listos, vamos pues, ya, salto, muy bien, con todo, con todo este ejercicio, este es el último, antes del descanso largo, vamos, antes de la bala y el atrás, mantenga el ritmo, vamos, vamos, muy bien, vamos, último, vamos, eso era, muy bien, acabamos de completar nuestro décimo ejercicio, que es la hora de hacer nuestro descanso más larguito, van a hidratar, van a secar su sudor, porque recuerden que nos faltan dos rondas más, con esta ronda aún no hemos hecho nada, ok, así que hidraten, sequen su sudor, y se avistan para la siguiente ronda, vamos, listos, ya es el descanso, no es que íbamos a descansar muchísimo, era un poquitico, ahora vamos a empezar con la siguiente ronda, ya saben, los 10 ejercicios que hicimos, en el orden que lo hicimos, vamos pues con toda, vamos, vamos con la sentadilla, ok, muy bien, muy bien, mantenga ahí la postura, mira, eso es, que salte y que baje, mira, si no salta, y si no hace la sentadilla, está robando, muy bien, manténgalo, salte, salte, despegue esos pies del piso, vamos, arriba, 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 muy bien, vamos, últimos dos, uno, dos, muy bien, muevan las piernas, relájalas un poquito, listo, vamos con el ejercicio número dos, ya saben cuál es, escaladores, ya no se los voy a mostrar, ustedes ya lo aprendieron, listo, vamos entonces con el ejercicio número dos, preparados, listos, ya, vamos, mantenga allí, no pierda el ritmo, muy bien, muy bien, abdomen adentro, vamos, respira, respira, muy bien, vamos, vamos, ya casi, ya casi, listo, muy bien, ahí estamos nuestra colchoneta, porque siguen fondos, ahí ya saben, fondos, para nuestros brazos, especialmente para nuestros tríceps, respira, toma aire por la nariz, levantas por tu boca, yo sé que el ejercicio anterior, es un poco difícil, pero en este ya descansamos un poco, listo, vamos pues, preparados, alistamos, los dedos hacia el frente, levantamos la cola, y flexionamos este dedo, vamos, mira, muy bien, sonriendo, no, muy bien, mantenga el ritmo, la cola en el aire, muy bien, vamos, 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 ya casi, muy bien, última, eso es, alista para abdominales, seguimos en la colchoneta, no vamos a perder el ritmo, listo, preparados, descansen un poquito las manos, se van acomodando, listo, mantenemos allí, preparados, ya, vamos a hacer esto, mira, cambiémoslas, ahorita hicimos otras, pero, continuamos haciendo abdominales, eso es, sonriendo, no, manténgalo, manténgalo, eso es, vamos, vamos, última dos, una, dos, muy bien, se puede levantar, se puede sentar la colchoneta, vamos por el ejercicio número cinco, seguimos en el mismo orden, recuerde que en el ejercicio número cinco, hicimos los puños de boxeo, listo, díganme que ya están preparados, díganme que ya están listos, díganme que ya están con actitud, vamos, allí, manténgalo, la guardia va arriba, a la altura de la cabeza, mira, manténgalo, yo les aviso cuando volteamos, aún no, cambiamos ya de lado, mira, cambiamos, no dejes de saltar, no dejes de saltar, vamos, eso es, vamos, vamos, ya casi, ya casi pueden descansar, manténgalo ahí, muy bien, descansar, se marchen, para que relaje un poquitico, ahí está la colchoneta nuevamente, porque vamos por nuestras flexiones, ¿listo? yo sé que las flexiones son un poquito difíciles, pero ustedes, si no pueden, las hacen arrodilladas, pero hasta ahora, están trabajando muy bien, los felicito, no olviden darle like al video, y suscribirse al canal, no pueden olvidar eso, ¿listo? vamos por las flexiones, listos, preparados, ya, vamos, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, ya casi, ya casi, vamos, yo sé que son difíciles, muy bien, pero lo están haciendo muy bien, los felicito, porque lo están haciendo muy bien, recuerden que en el próximo ejercicio, vamos a ir, por los desplazamientos laterales, y, hacemos la sentadilla, ¿listo? ya están preparados, ya recuperaron del ejercicio anterior, así que, vamos pues, mira, desplaza, toca el piso, ahora con las dos manos lo vas a tocar, mira, lo tocamos en las dos manos, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, último repuesto, vamos, eso es, que bien, lo están haciendo, los quiero felicitar, volvemos a alistar nuestra colchoneta, porque, esta vez vamos por la plancha, recuerden que la plancha, es un ejercicio fundamental, y si a ustedes les gusta trabajar abdomen, es el ejercicio más recomendado, no tanto, esos ejercicios que añadieron flexión, sino la plancha, luego más adelante en otro video, les voy a explicar por qué, ¿listo? vamos allí, vamos allí, se acomodan, bajan, acomoden la postura, se preparan, listos, ya, vamos allí, mira, que bien, lo están haciendo muy bien, después de este, solo nos queda haciendo falta dos ejercicios, para acabar la segunda ronda, ya casi acabamos, mira, es un poquito de esfuerzo y ya, vamos, mantenga la postura, espalda recta, mirada fija, respira, relaja, ya casi pasa el tiempo, vamos, cinco más, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, lo hicieron muy bien, vuelven a acomodar su colchoneta, nos faltan dos ejercicios, y acabamos, la segunda ronda, mira, yo también estoy agitado, todos nos tenemos que agitar, nos tenemos que cansar un poco, pero eso no quiere decir que tengamos que parar, es más, es donde más debemos seguir, y donde más vamos a obtener los beneficios que necesitamos, listo, entonces vamos con la tijera, ustedes ya lo conocen, ya lo hicieron, vamos pues, vamos, muy bien, mantenga la postura, no vaya a dañar nunca la postura, por hacer ejercicio, y por conseguir los resultados, no podemos dañar nuestro cuerpo, no podemos causar lesiones, no podemos apurrear nuestra espalda, no podemos apurrear nuestras rodillas, entonces siempre, tienen que mirar muy bien, como las personas que les explican, hacen los ejercicios, para que ustedes no cometan errores, y no vayan a dañar su cuerpo, mira, vamos, regálame tres más, una, muy bien, dos, muy bien, tres, lo están haciendo muy bien, mira, este fue nuestro noveno ejercicio, solo nos queda haciendo falta, mi ejercicio preferido, que también está siendo el preferido de ustedes, los burpees, por eso ya me han comentado algunos, en la página, en las redes sociales, en los comentarios del canal, me han dejado que también les gustan mucho los burpees, por eso, nos incluimos en toda la rutina, listo, ustedes ya saben como es, saltamos, abajo, flexión, y volvemos y paramos, listo, ya lo conocen, yo sé que a ustedes les gusta, vamos, pues vamos, 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 salto, abajo, flexión, vuelve y se para, abajo, vuelve y se para, mira, muy fácil, ejercicio muy fácil, vamos, además es el ejercicio, de los más completos que hay, mira, muy bien, muy bien, si están sonriendo o no, no para de sonreír, no puedo parar de sonreír, regala, uno más, uno más, uno más, muy bien, acabamos de completar nuestra segunda ronda, vamos a respirar, marchamos, tomamos aire, volvemos y soltamos, están trabajando muy bien, y así van a ver los resultados, recuerda, que hay que tratar de entrenar casi todos los días, al principio puedes empezar día por medio, o cada dos días, pero luego tienes que tratar, de que su cuerpo entrete todos los días, solo descansando uno o dos días a la semana, o si no, no van a encontrar los resultados que ustedes quieren, así que vamos a hidratar, a secar nuestro sudor, para que arranquemos con la tercera ronda, no olvides, muy importante, darme un like, compartir el video, suscribirse al canal si no estás suscrito, eso es muy importante para mí, y dejarme un comentario aquí abajo, de cómo te van apareciendo las rutinas, o en mis redes sociales, eso es muy valioso para mí, listo, hidratamos, y vamos por nuestra tercera ronda, listo, ya hidrataron, se secaron su sudor, vamos a continuar con nuestra tercera ronda, aprovechemos, escampo, salió el sol de nuevo, así que vamos a hacerle con todo, en esta ronda, necesito mucho de su compromiso, si hasta aquí llegaste, está muy cansado, te puedes ir, luego regresas al video, y haces las tres rondas completas, o inclusive, si tu condición física es muy buena, puedes hacer muchas rondas más, una, dos, tres rondas más, si no, aquí puedes parar, los que en este momento se sientan bien, hayan hidratado, vamos a continuar con la tercera, ok, vamos con el primer ejercicio, sentadilla con salto, preparados, listo, vamos, vamos, vamos a darle a toda esta última ronda, vamos, manténgalo, baja y sube, si, vamos, muy bien, eso es, mantenga el ritmo, empiezan a valer un poco las piernas, pero eso no nos va a detener, cierto, vamos a hacerle, hasta el final, hasta el final, listo, vamos, último esfuerzo, vamos, vamos, salta alto, vamos, que les despleguen sus pies, vamos, listo, última, muy bien, alisamos la colchoneta, se viene el número dos, son los escaladores, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hecho, ya se han ido adaptando a él, ok, preparados, listos, vamos, mantenga el ritmo, mantenga el ritmo, y la actitud de esa tercera ronda, vamos, 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 ya casi, muy bien, como va la colchoneta, siguen los fondos, Están haciendo muy bien Esos esfuerzos se van a ver recompensados Listo Vamos a prepararnos Vamos por fondos Respiren, recuperen Listo Preparados Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Me acciona y asciende los codos, vamos Vamos, última dos Una y dos Muy bien Están haciendo muy bien Aquí en la misma colchoneta Van a listar Para que hagamos Las abdominales Vamos a hacer Las de la primera ronda Listo Ustedes ya lo conocen Respiran No les llegan a descansar casi Porque necesitamos Mantener la frecuencia cardíaca arriba Listo Vamos, pues, vamos Aquí, mira, mantelo Sonríen Sonríen Para engañar nuestro cuerpo Vamos Muestrale a tu cuerpo Su mejor sonrisa Vamos No hay cansancio Todavía no hay cansancio No existe ¿Cierto? Últimas tres Vamos Muy bien Que bien lo están haciendo Vamos a correr la colchoneta Porque Vamos para el ejercicio De los puños Con saltico ¿Listo? Ustedes ya lo saben Ya lo conocen Y lo fuimos Guardia arriba Vamos, mira Mira Eso es Sonriendo 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 Mira Mantén al aguarde arriba Mira ese puño acá Mira Mira No lo puedes dejar caer Vamos 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 Cambiamos de lado Vamos Vamos Eso es Que bien Manténlo salto Manténlo salto Vamos Muy bien Eso es Muy bien Puedes descansar allí Marcha un poco Para que relajes Respiras Eso es Vamos con las flexiones Yo sé que Las flexiones Ya les puede ir doliendo Un poco El pecho Pero vamos a hacer Más poquitas Los voy a premiar Porque han trabajado Muy bien Listo Si no hubieran Trabajado bien No los estaría premiando Recuerden que ese premio Es porque han trabajado bien Entonces vamos a listarnos Listo Vamos a hacer 15 nomás pues Cada uno va a contar 15 En su casa Listo Vamos pues Vamos con el profesor Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Muy bien Ah Están trabajando muy bien Y eso me da mucha alegría Estamos cansados Estamos sudando Pero miren que nos faltan ya muy pocos ejercicios Recuerden Que vamos por el ejercicio De los desplazamientos Y Con una sentadilla Tocamos el piso Preparados Listos Vamos pues mira Desplaza con las dos manos Toca Desplaza Con las dos manos Toca Listo Toca y sonríe Mira Sonríe Toca Sonríe Toca Sonríe Vamos Vamos Mira que bien Eso es Vamos Hay que esforzarse La única manera de conseguir los objetivos Es esforzándose Sigue desplazándose Muy bien Regáleme Tres desplazamientos más Uno Dos Última Vamos Tres Muy bien Marcha Respira Yo sé que quedaron un poquito agitados Respira Se están haciendo muy bien Vamos por la plancha Esa plancha A muchos les está gustando La van a empezar a incluir más desde el día de los ejercicios Porque me han comentado que les gusta mucho A mí me gusta A mí también me gusta mucho Listo Ya están preparados Vamos entonces Por la plancha Vamos a hacerla Si quiera Veinticinco segundos Se alistan Acá las manos Espalda recta Y nos fuimos Vamos Vamos Sores Engaña tu mente Piensa en otra cosa Piensa en algo que te gusta mucho Si Porque si piensas en la plancha La vas a dejar de hacer rápido La idea es que te quedes allí Como si nada pasara Como si estuvieras de fiesta De paseo Como si estuvieras No sé Haciendo algo que te gusta mucho Ok Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Un Muy bien Lo están haciendo muy bien Solo nos quedan dos ejercicios Y acabamos Mira que más nos demoramos En empezar Que en terminar Vamos a hacer la tijera Ustedes ya la conocen Ya la han hecho Y también les está gustando mucho Es un ejercicio muy potente Para nuestro tren inferior No se lo pueden saltar nunca Listo Vamos pues Ya mira Mantenga la postura La mirada al frente La espalda recta Nuestra rodilla no pasa La punta del pie La sonrisa Esa es la que ustedes No pueden dejar perder Eso es Muy bien Eso es Ya casi acabamos Ya casi terminamos Eso es Vamos Últimas tres Una Dos Tres Muy bien Mujan las piernas un poquito Para que hagamos Nuestro último gran ejercicio ¿Cómo se llama? Ustedes ya saben Burpees Que le digan A todos en casa Que los burpees O burpees La gente los conoce Con diferente denominación Depende Si hablas español Si hablas inglés El hecho es que ustedes Ya saben cual es Y que les gusta mucho Así que lo vamos a hacer ¿Listo? Como este es el último ejercicio Vamos a regalar Unos cinco Diez segundos más ¿Listo? Por el bien de todos ¿Listo? Vamos pues Vamos Salto Flexión Muy bien Salta Salta Mantén el ritmo Mira En la bajada Haces como una sentadilla Mira Vuelves y salta Mira Sonríes Que engañas tu cuerpo Vamos Para Sonríes Que engañas tu cuerpo Vamos Vamos Regálame otra baja Vamos Vamos Regálame otra mano Vamos 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 a hacer la última Esta última es lo mejor Vamos Eso es Muy bien Hemos terminado la rutina No Falta estirar Falta hacer algo más importante Vamos a marchar Vamos a respirar Relajan las manos Relajan las piernas Pero Yo sé Que fue una rutina muy productiva Los quiero felicitar Por haber llegado hasta acá Vamos a hacer el estiramiento Respiramos primero Respiramos primero Arriba Arriba Exhala Inhala Exhala Exhala Dos más Inhala Exhala Última Muy bien Hicieron muy bien No se vayan sin estirar No se pueden ir sin estirar Ok Vamos acá con el cuello Suavemente A un lado Espalda recta Pieza 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 al ancho De los hombros Hombros a la altura En nuestra cabeza La mano Moteamos Vamos La tenemos allí Hay que siglar bien Tenemos que relajar un poco Nuestros músculos Muy bien Vamos un poquito al frente Suave No tan duro Ahora un poquito atrás Vamos No tan duro Muy bien Vamos a un lado Mira Vamos acá La postura No lo olviden Mira como es Acá Eso es Cambiamos de lado Lo están haciendo muy bien Lo están haciendo muy bien Es decir Estiramiento es fundamental Eso lo pueden robar Vamos a estirar acá Nuestra mano Nuestro antebrazo Muy bien Manténlo allí Siente como Es de rico Cambiamos de lado Mira Es muy 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 placentero El estiramiento Bien hecho Es muy placentero Muy bien Vamos a abrir Nuestras piernas Vamos a bajar suavemente Sin doblar las rodillas Hasta donde su cuerpo Se los permita La idea es tocar el piso Vamos a contar hasta Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Se paran Y vamos a ir A uno de los dos lados Con ambas manos Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Lo levantamos Vamos a otro lado Espacio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Muy bien Lo estamos haciendo muy bien Ahora vamos a coger atrás A estirar nuestro cuadriceps Mano contraria Mano contraria Mano derecha Pie izquierdo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Este ha sido nuestro estiramiento Los quiero felicitar por haber llegado hasta acá Son unos duros Son unas duras Cada día van a ir mejorando más Cada día van a poder hacer más rondas de las que hicimos Y eso se los va a ir dando su entrenamiento Su compromiso con el ejercicio Es de la única manera como se consiguen los objetivos No olvides dejarme un comentario aquí abajo De cual fue el ejercicio que más te gustó De que rutinas quieren ver en próximos videos Recuerda que cada semana nos encontramos con nuevos videos Para niños, jóvenes, adultos Para personas de todo tipo Muchas gracias por haber llegado hasta acá Los felicito de nuevo Y nos vemos cada semana Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!